Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Y a otro vídeo de like al seguir al 100% Y vale, pues en el vídeo anterior llegamos aquí al puente, donde la anciana Y vale, vamos a cambiar lo de RTC Combat, que os lo quería ya haber enseñado Nos ponemos el tajo nicticio A ver que me quite esto Y vale, es igual L1 y R1 Fijaros que chulo que está Y vale, pues en este vídeo vamos a completar La zona del principio del tutorial Vamos a venir a ver esto A ver, me equivoco de botones Vale, tirando por ahí arriba Llegamos al castillo de Asina Esto de aquí lo dejaremos Para otro vídeo A ver que me ve Y vale, ahora lo que vamos a hacer Vamos a venir por aquí Vamos a abrir el portón este Y por aquí chicos Ni nada que tengamos que coger Vale, abrimos otra vez el portón este Ahí está la zona del agua Otra vez Que eso ya lo iremos viendo Ah, por aquí no hay nada tampoco Y vale, vamos a dar un bote Que vamos a coger esto Hierro Y esfera mi bu de posesiones Vale, por ahí abajo ni nada Por ahí no podemos pasar Eso ya lo iremos viendo Vale, vamos a volver Vale, ahora vamos a venir por aquí Nos tenemos que tirar por aquí abajo Aquí cogemos gracias Y vale, vamos a abrir esta puerta Que como veis Ahí tenemos ya Un ídolo del escultor Esta zona ya La vais a recordar Aquí luchamos contra el primer Mini jefe Vale, vamos a espiar la conversación del enemigo Dicen que han visto a un shinobi por aquí No sabía lo había oído Pero últimamente parece que Por lo tanto es lo real Y no sé Y viene a demostrar lo inminente Que es la batalla que se ha vecino Y más motivos o vacía Para tomarnos esta información En serio Vale, fijaros donde estamos Vale, vamos a volver Desde por aquí podemos engancharnos A ver dónde está Vale, ahí Vale Os voy a enseñar esto del agua Así lo vais viendo todo Que ya que estamos por aquí Así lo enseño Pero aquí no hay salida Vamos a volver Vale chicos Volvemos al puente Vale Vale, ahora damos por aquí un bote Vamos a caernos al agua Y vale Por aquí no hay nada más Que podamos hacer ahora Vamos a entrar por aquí Vale, vamos a subir Vale, con esta mujer ya hablamos Nos cuenta lo mismo Vamos a dar un bote por aquí Vamos a entrar por aquí Que tenemos un objeto Cogemos monedero ligero Y ahora vamos a seguir por aquí Estamos arriba del puente Vamos a espiar al enemigo Tengo entendido que lo de embutir al grandullón ese de taro en una armadura Era cosa tuya Ah, sí No le hizo ni chizca de gracia Fue horrible Pero parece que ha merecido la pena ¿No? Por si no bastaba con que fuera una mole de fuerza descomunal Además lo has vuelto casi invulnerable a cualquier tipo de hoja Eso es cierto Pero La armadura no le gusta Y seguro que no está nada contento embutido en ella Y tiene que combatir Cualquier rival con dos dedos de frente Podría librarse de ella fácilmente Vale chicos Pues vamos A seguir investigando esto de aquí Fijaros que por ahí es por donde llegamos Vale, vamos a atacar a este primero Vale, muertos Nos deja la llave de la garita Vale chicos Por aquí no hay nada Vamos a dar por aquí un bote Pero aquí llegamos a la mazmorra Abandonada También Fijaros el gordaco de la campana Vale, eso ya lo dejaremos para otro vídeo Es donde tenemos que ir Vale, primero vamos a coger Los sujetos que hay abajo Donde estaba el agua Vale, tenemos que pegar un bote por aquí Llegamos al embalse de Asina Y vale, ahí abajo hay Un enemigo del sombrero Vamos a por él Me dio Vale, muerto Vale, vamos a por el otro A este sí que le pillamos desprevenido Vale, uno menos Aquí cogemos hierro Y monedero pesado Vale, ahora por aquí Aquí había otro Ahí está Vamos a saltar Encima de él Vale, muerto Cogemos esfera Mibu De espíritus Si os acordáis aquí abajo Donde estaban las lagartijas Esto ya lo vimos en el primer vídeo Aquí abajo está cerrado ahora Y vale, vamos a subir Vale, vamos a subir por aquí Que esto de aquí abajo ya lo tenemos completo Vale, vamos a ver Si llegamos ahí enfrente Desde aquí Pues no No llegamos Vale, no llegamos Vamos A bajar por aquí abajo A ver si me engancharé Vale, ya estamos arriba Tendremos que llegar hasta allí Vale, chicos Por aquí Hemos desbloqueado ya el ídolo del escultor Vamos a matar a los enemigos estos Y a los perros que hay Vale, quedan los perros Vale, muertos Vamos a venir por aquí arriba Vamos a venir primero a matar A un enemigo Que avisa a todos los demás Vamos a dar un bote por aquí Y aquí en la izquierda Rápido No lo cargamos No le da tiempo a avisar a nadie Y vale, chicos Por aquí Es por donde empezamos el juego Y vale Y vale, vamos a continuar Vamos a venir A matar a este Que le cogemos de espaldas Vale, buena Cuidado Que no nos vean Y con la llave de la garita Podremos abrir esta puerta Aquí vamos a encontrar otra herramienta Para la prótesis Cuerno roto de guiobo Vale, monedero pesado Ahora vamos a meternos por aquí abajo El fragmento de cerámica Y ahora vamos a poner el enemigo este Que le cogemos por la espalda también A ver, cuidado que no nos vean Nos agachamos Vale, ahora venimos por aquí enfrente Que cogemos a otro por la espalda Vale, va Ya me ha visto Ya me ha visto el gordo Pero aquí abajo hay uno A ver si Si no nos ve Vamos a esperar que se vaya Y le cogemos por la espalda Que cara que tienen Vale Vale, ya se va Vamos a por él Vale, un gordo menos Ahora hay uno ahí con una lanza A ver, ya me han visto Y ese de ahí Ya me ha visto también Bueno, vamos a volver por aquí Ah, el del arma Vale, muerto Vale, muerto A ver el de la lanza Vale, nos quedan dos enemigos Aquí cogemos puñado de cenizas Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Aquí cogemos graxias A ver si les perdemos de vista Por aquí no hay nada más que podamos coger Hostia Ese no lo había visto Vamos a por este No Madre mía Si no me da uno, me da el otro Otra madre Vale, vámonos chicos Vámonos Porque en un momento me han puesto Vamos Me han puesto fino Vamos a ver A ver si les perdemos de vista A ver chicos No sé qué ha pasado Se me ha puesto la pantalla en negro A la mierda el cable Que no va Otra vez chicos Se me pone la pantalla en negro Hostia, me falló el cable Creo que me han matado Joder, si es que Vale, ahora Si, me habían matado Y He estado a punto de no poder resucitar Vale, trincamos al gordo Por lo menos mira Están distraídos los dos Y cogemos a este Me falla el cable HDMI Chicos Se me pone Toda la pantalla en negro Claro El juego va en marcha Me ha pasado ya alguna vez Vale Antes de continuar Vamos a A descansar Para recuperar Todos los frascos Vale chicos Y lo siguiente que tenemos que hacer Es continuar por aquí abajo Otra vez Y vale chicos Esto si no me hubiera pasado Lo de la pantalla Pues No tendría que haber recuperado En el ídolo del escultor Vale Una vez hemos matado a todos los enemigos Y cogemos ya todos los objetos Nos venimos por aquí Lo que hicimos en el primer vídeo Vamos a pegar un bote Que aquí arriba Nos vamos a encontrar Con otro mini jefe Y así por aquí Le quitamos una barra de vida Vale Vamos a ver primero el vestigio Lobo Una vez me dijiste Haced lo que hay que hacer Pero aún no he averiguado Qué es No lo comprendo Por qué se me ha concedido Este poder Vale chicos Ahora le atacaremos para atrás Y así le quitamos Una barra de vida Vamos a subir primero por arriba Para que veáis que no hay nada Y vale chicos Vamos a por él Me mató chicos Vale Aparecemos en el templo desolado Vale Yo A mi me han matado Poquitas veces Y ahora nos van a enseñar Lo de La dracogripe Y lo de la tos Que están todos los NPCs tosiendo Te has despertado Parece que te cuesta Morir del todo Vale Esencia de gripe El escultor La del nuevo bugonero También nos la dan Estos dos NPCs Están infectados Y vale La dracogripe Vale Vamos a hablar con él ¿Qué sucede? Dracogripe El estancamiento se desborda Y extiende Una enfermedad Que lleva a la muerte ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? No tienes que preocuparte por mí No Soy Normal ¿Entiendes? Me Cuesta Hablar Pregúntale A A Emma Vale Vamos a darle La prótesis Que hemos cogido Creamos la lanza cargada Aquí ya la tenemos Vale Esto lo tenemos así Ahora vamos a ir a hablar con Edna Que nos explique un poquito más Lo de la dracogripe Habéis visto al escultor Últimamente Sí Está Solo sé lo que me contó Dogen Hace mucho El acervo del dragón Puede otorgar el poder De la resurrección Sin embargo No es un poder corriente Su uso repetido Lleva al estancamiento Que con el tiempo Llega a desbordarse Esto provoca Que quienes no posean Este poder Caigan enfermos Contraen La dracogripe Él sabía mucho Sobre ello Pero aún así Fue incapaz De encontrar una cura Disculpadme ¿Hay alguna forma De tratar la dracogripe? No conozco ninguna Pero debemos Detenerla No estoy segura Pero el primer paso Es revisar La investigación De mi mentor En busca de soluciones Gracias Debe hacer un tratamiento Para la dracogripe El primer paso Es revisar La investigación De mi mentor En busca de soluciones Debe hacer un tratamiento El primer Hasta pronto Vale chicos Ya veremos Como curar A los NPC De la dracogripe Y vale Ahora vamos a volver A matar al NPC Pero antes Vamos a adquirir Alguna habilidad Vamos a adquirir Ojos de Shinobi Esto de aquí Es otro arte De combate Y vale Vamos a volver Al embalse De Asina Vale chicos Estamos por aquí Otra vez Vamos a ver Si ahora sí Que lo matamos Primero le enganchamos Por la espalda Le atacamos Vale A este enemigo Le podemos hacer A ver No Joder Me las estoy comiendo todas Esto tenemos que esquivarlo A un lado A este también Le podemos hacer El contra Madre mía Tío A ver si me sale bien Y lo enseño Vale Vamos esquivando Le atacamos Esquivamos Es mejor que cubramos El ataque ese Esquivamos Como veis Poco a poco Le vamos llenando La barra Vale buena Nos va saliendo bien Vale esto Lo tenemos que esquivar Lo que digo El ataque ese No Vete Me mató Menos mal que tengo Lo de resucitar Aún chicos Pero la táctica Pero la táctica Seguir es esta Vamos a darle Que le vamos llenando La barra Vale Buena Seguimos No No Dale Dale Apúrete Vete Vale Buena chicos Que le queda poco Vale Y como veis Le llenamos la barra Ya es nuestro Conseguimos una cuenta de oración Vale chicos Es duro Pero al final Lo matamos Aquí cogemos hierro Y vamos a subir Arriba de la casa Que tenemos una figurita Aquí está Figurita Guizo Envuelta Y vale chicos Pues ya hemos derrotado A este mini jefe Y bueno Dejaremos aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima